Y amorcitos, esto es en serio algo que yo jamás hago, yo nunca revisé esos mensajes Cuando vi todos esos mensajes yo como que Son puras tipas Sí, puras mujeres Ya me molesté demasiado, me puse como En serio, no estoy orgullosa de este momento No, en serio, no es así No entiendo, tienes dos chats diferentes con Nani ¿Quién es Nani? ¿Qué amiga? ¿Qué amiga es esa? Son puras mujeres, tu trabajo tiene puras mujeres Hola, 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 hola Hola Así que voy Amorcitos, este video me tiene demasiado emocionada Y fue demasiado increíble grabar Porque en este video el gordo y yo intercambiamos de cuerpo Y fue una locura porque no hicimos como un video gracioso ni nada Sino que hicimos nosotros literalmente nuestras vidas Pero intercambiamos de cuerpo Y fue demasiado gracioso Que ni siquiera sé decirle Siento que parece una comedia pero no lo es Son nuestras vidas Y vivir la vida del gordo fue súper extraño para mí Y siento que el gordo vivir mi vida también fue súper extraño Y yo no podía parar de reír Durante todo este video en serio no pude parar de reír Porque era demasiado gracioso Y ver como él ve que son mis cosas También fue súper interesante Ver como él me percibe por así decirlo Y yo como lo percibo Fue increíble Siento que fue una experiencia súper bonita También me hizo apreciar al gordo millones de veces más Más de lo que ya lo aprecio Y lo amo Fue así como Wow, de verdad Increíble Y fue en serio un video súper 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 divertido de hacer Así que espero que a ustedes les encante tanto como a nosotros nos encantó hacerlo para ustedes Si les gustó también darle deditos arriba Y por supuesto suscribirse al canal haciendo clic allá abajito No olviden también activar la campanita de notificaciones para ser inmediatamente parte del club de los súper amorcitos Ustedes ya lo saben pero el club de los súper amorcitos es la mejor, 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 mejor familia de todo internet Y justo en este momento les estoy regalando demasiadas cosas solamente a los súper amorcitos Solamente a las personas que están suscritas al canal Y les estoy regalando cosas como iPhone X, Laptop, Macbook Pro, Dinero de Efectivo, Maquillaje Son más de 50.000 dólares en premios Así que si todavía no están suscritos, no sé qué están esperando Hagan clic allá abajito para que se suscriban Y por supuesto también invitar a toda su familia, a todos sus amigos Al cartero, al perro, al gato, a todo el mundo A que se una también al club de los súper amorcitos Síganle a su mamá, mamá, unete al club de los súper amorcitos para que participes Y yo le doble oportunidad de ganar Y hablando de más oportunidades de ganar Si quieren más oportunidades de ganar, no se olviden también Pasa por mi Instagram que es arroba mariale Donde les estoy dando muchísimos, muchísimos premios más Pero sí, amorcitos, por ahora Vamos a comenzar Ok, amorcitos, y tengo que advertirles que a lo largo de todo este video Al gordo y a mí nos costó muchísimo como decirnos Yo tenía que decirle a él como que él era mariale Y él tenía que llamarme a mi gordo Entonces fue súper extraño Yo terminaba siempre llamándolo gordo Y él terminaba llamándome baby o mariale Solo para que sepan y no se confundan Pero la idea del video era que él tenía que vivir su día como yo Es decir, levantarse, hacer videos Hacer todas las actividades que yo hago Y yo tenía que hacer todas las actividades que él hace Y usualmente el gordo hace el desayuno Y él siempre es súper especial conmigo Me hace unos desayunos súper, súper lindos Así que yo intenté hacer lo mismo Lo malo es que al pobre gordo le tocó suscribir Porque tuvo que comerse un desayuno saludable Luego de eso, ustedes saben amorcitos A mí me gusta hacer ejercicio Y el gordo en verdad va conmigo a hacer ejercicio ¡Buenos días! Amorcitos, hoy vamos a bajar al gym Porque estamos grabando un video en el que intercambiamos cuerpo Yo soy mariale, obviamente No sé por qué les tengo que aclarar esto que es tan obvio Y yo soy el gordo Y por primera vez en mi vida estoy muy emocionado de ir al gym hoy Entonces hoy voy a entrenar con mi entrenador, George Algunos de ustedes los conocen Y bueno, vamos a hacer un entrenamiento suave Él me dijo que hoy vamos No, hoy nada más tenemos que caminar No, eso es lo que hago yo en el gym Yo en el gym camino Juego mis videojuegos Él dijo que me iban a poner a caminar No, no Tú nunca caminas en el gym Te vas a poner con la cuerda y te vas a la ¿Estás lista? ¿Estás lista? Vamos a ver qué ocurre Creo que esta fue la mejor, Marta Creo que en serio, esto fue lo mejor Porque yo tengo demasiado tiempo intentando convencer al gordo que haga ejercicio conmigo A mí me gusta hacer boxeo Y en verdad, no hago como demasiado ejercicio Pero siento que hago como un buen ejercicio El gordo por su lado, en serio, a él no le gusta para nada Así que cuando vamos al gimnasio solamente como que camina Él hace cosas así bien ligeras Así que yo tuve un día de descanso Y fue increíble Yo estaba así como Me voy a llevar mis audífonos porque yo lo que voy a es caminar Hola Chao, baby Ya no me muero, estoy motivada a hacer esto Ah, ya va ¿Y por qué tú no tienes tu bolso? Estoy viviendo una buena vida El final va a ir allá atrás Camino lente Relajando Relajando Y el pobre gordo sufriendo Creo que está mal que yo disfruté tanto eso Pero es que fue demasiado gracioso Bueno, ya terminé No Ok, el gordo se pone en esta máquina Y él se pone a ver su teléfono Se puede hacer como que Ok, esta máquina tiene mucho peso Dios, se debe perder la pierna Bueno, gordo, Dios mío Ok, yo necesito que sí Cinco kilitos Muy poquito Y aquí me pongo con mi huequito El gordo está siendo increíble Yo estoy aquí grabando Porque el gordo también viene mi grabo Así que estoy bien que yo estoy aquí El gordo está siendo demasiado bien Estoy demasiado feliz Gordo Me siento muy bien motivado Poder amorcito Ani dale quieres hacer ejercicio Yo como gordo quiero hacer ejercicio contigo más a menos No mi amor tranquilo Es mucho para ti En verdad nosotros teníamos pensadas algunas cosas con las que sabíamos Que íbamos a tener como diferencias Como por ejemplo el ejercicio Pero había otras cosas pequeñas que no nos dimos cuenta Como por ejemplo el gordo siempre anda desnudo por la casa Y yo no quería andar desnuda por la casa Que pena Ok el gordo siempre está sin camisa Yo no voy a andar sin camisa No me voy a poner mi camisa Pero yo que me pongo Tengo unos chores como más cortitos Yo debería poner unos monos Tu deberías ponerte Ay tengo que andar descalza Miren el gordo siempre está descalzo Y es que hay que ponerte una media gordo Ok ok Tengo que quitarme mis medias El gordo siempre está Gordo que incomodo andar descalzo No se te ensucian los pies Los monos no hay gordo Lo bueno es que nuestras medias son casi iguales Son casi la misma marca Si es verdad Muy bien gordo Bueno Que fácil grabarte ahora que estás vestido Antes nunca te podía grabar Yo si andar a topless como tú andas No me podría grabar ¿Será que tienes que andar topless? No voy a andar topless por la casa Que horrible Que incómodo Es demasiado incómodo Luego al gordo le tocó cocinar el almuerzo Nosotros normalmente nos turnamos las comidas Como de hacer desayuno Yo voy al almuerzo Entonces esta vez a él le tocó el almuerzo Bueno a mí me tocó hacer el almuerzo Porque llamaría a hacer el desayuno Nosotros nos dividimos la responsabilidad Nos dividimos las tareas de la comida A cocinar Y mientras yo que hago Ya me quedo en mi camita Trabajando Trabajando En la computadora Trabajando Ese pobre en la cocina No sabía ni qué hacer No sabía qué cocinar Él me preguntaba Y yo Lo siento gordo No sé ni qué decirte Ok estoy aquí preparando el almuerzo Y en verdad no tengo ni idea De qué es lo que estoy haciendo Aquí tengo como que una receta Pero es para dos personas Y aquí somos tres Porque está Aby Yo no sé cómo se marana normalmente Para que rinda para tres personas Pero no sé O sea es una pasta Así que supongo que hago más pasta Pero es que no alcanzo la salsa Que te falta como un pollito Yo creo que voy a enchular Un poquito esta comida Tengo que tomar agua Para tomar agua cada ratito Ah mírenme trabajando Trabajando Teniendo llamadas importantes Aló sí señor importante Hola cómo está usted Sinceramente creo que No sé si esto es trampa Pero voy a aprovechar este tiempo Para adelantar algo de mi trabajo Porque no se ve el trabajo de gordo Creo que en general La parte de hacer el almuerzo Fue súper difícil para el gordo Él siempre estaba preguntando Pero triunfó Hizo un almuerzo en serio Delicioso Hizo una pasta que quedó Exquisita Mejor nada Pero eso no está quedando Nada mal Aquí un pollito para acompañar Porque esa pasta Sola es muy poquita Como yo soy el que cocina hoy Yo mando en la cocina A comer Hoy ¿Puedes hacer algo? Sí a comer Ya está lista la comida Ya está lista la comida Ya está lista la comida Mi amor Puedes sentar Ay qué rico mi vida Y la mejor parte de todas Ustedes saben A mí me gusta comer Porciones pequeñas Me gusta comer balanceado Saludable Pero esta vez no era yo Yo había cambiado de cuerpo Con el gordo En mi cuerpo estaba el gordo Así que tenía que comer La porción que come el gordo Así que tocó un plato De pasta gigante Con un buen pedazo de pollo Y yo estaba así como que Sí, qué feliz soy En serio Mejor día de mi vida En serio Bueno, déjame llevarme Mi plato de comida Listo para comer Mi amor ¿Qué pasó? Está rico Si puedes llamar a esto A comer Rico Balanceada Tu alimentación ¿Dónde está el resto De la comida? Ahí está mi amor Miño 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 Gordo Vamos, vamos a comer Uy, manjar Ay, cómo se me va a olvidar Casi se me va a olvidar Ok, algo súper importante Del gordo Es que él va al baño Como 50 veces al día En serio Va demasiado al baño Así que yo tuve que hacer Varios viajes al baño Pero yo no tenía ganas De ir al baño Porque yo soy todo lo contrario Entonces yo ni siquiera Sabía qué hacer ahí Y yo me quedaba como Ok, estoy viendo mi teléfono Y ya aquí Sentada como por 10 minutos Estoy aquí en la casa Probablemente de ir al baño El gordo Gusta mucho este baño Su trono Así que Voy a venir Sentarme aquí un rato A hacer no sé qué Digo hacer no sé qué Porque no sé qué voy a hacer yo Porque no tengo nada De ganas de hacer nada Pero yo sé lo que hace el gordo Pero con cada cosa Que íbamos haciendo Era en serio demasiado divertido Ver las como cositas pequeñas Que el gordo me decía Que yo hacía Mariela agarra los cubiertos Al revés ¿Verdad? Como que con el cuchillo Con la izquierda Y el tenedor con la derecha Nunca me he dado cuenta O sea, no me había pensado Dios Es incómodo Bastante Agüita Salud Porque soy una persona saludable Ay, mi amor Se ve rica esa Coca-Cola Ay, te voy a quitar un traguito Ok, mi vida Lo que es mía Es tuyo, mi amorcito Por ejemplo Que él se ponía Como súper particular Con qué comida quería Porque eso es algo que yo hago Gordo Vamos a comer pollo frito No me provoca Bueno, entonces vamos a comer Hamburguesa No sé ¿Dónde? Entonces vamos a comer carne Carne Bueno, no Pero es que mira todas las opciones que me da Y yo de verdad Nunca me había dado cuenta De lo fastidiosa que soy En verdad con la comida Porque yo soy súper específica Si me provoco comer algo Yo quiero comer Esa cosa que me provoca Y soy así como Hasta que no lo tengo No estoy feliz Una pasta como el restaurante Ese que comíamos en Venezuela Eso es lo que me provoca Quiero una pasta de un bóngole Pero con chipichipi Bueno, mi amor Aquí no hay chipichipi Bueno, eso es lo que quiero La gente no sabe ni cómo La que es un chipichipi Un chipichipi es un animalito Que nada más hay en Venezuela Pero mi amor Ven, yo te cocino una pastica rica Ya no quiero comer Se me quitó el hambre No puedo con lo real que es Soy tan insoportable Lo que siento que hacer este video Me ayudó a darme cuenta Que en verdad Es algo en lo que tengo que trabajar Y tengo que cambiar Y ser tal vez un poco Más flexible Con qué cosas quiero comer Con lo de trabajar Fue súper interesante Porque yo en verdad No tenía ni idea De cómo sean las cosas Que soy gordo Estás cómoda en mi vida Estoy literalmente en una hamaca Así en el hueco Pero eso es cómodo No me lo que no entiendo Ah, esto sí entiendo Inteligente, gordo Entendí lo que estás haciendo aquí ¿Qué pasó? El gordo me dice Se nota que estás tecleando falsamente Y yo, obvio Yo no sé hacer nada De lo que tú haces Tienes que hacer mi trabajo Aquí dice dirección Ok, eso lo sé Los ángeles Y el gordo Creo que sí tiene un poco más idea De lo que yo hago Bueno, pero mira Ya, ya, deja la huachafita Que tenemos que ir a grabar ¿Tenemos que grabar? Se marea la cuerda Vamos ¿Tienes que te ayuda? Sí ¿Quieres que te ponga las luces? Pon las luces ¿Quieres que te ponga las luces, mi amor? Sí Pero estás como feita Bueno Me tengo que ir a arreglar Pero mientras me arreglo Te pones las luces Ay, pero tú te tardas mucho arreglando No, no, no Me las poniendo ¿En serio? Sí Ok Yo sigo tus instrucciones, mi amor Muy bien Pero él obviamente no está acostumbrado a estar frente a una cámara Él no se arregla para salir en cámara Él no hace las cosas que yo hago Yo me tengo que venir a arreglar A mi cuarto de maquillaje Pístate un polvito en la cara, mi amor Ajá Yo voy a sacar las luces El polvo es este Creo que este es el polvo Pero no tengo que echármelo Yo siempre voy a María a la que uso esta esponjita Ahora no sé Si es también para el polvo O si es nada más para la base O qué pasa con la esponjita Pero vamos a ver Mi amor Se está quedando bello Tú si eres lindo, mi vida Tú una ojera aquí Pero déjenme decirles, amorcitos Él sí me ayuda bastante con los videos Ustedes lo han visto a él Que él sale en los videos y todas esas cosas Pero él en serio me conoce Y él sabe que yo soy súper perfeccionista con los videos Y quiero que todo quede así como bello y precioso Y súper perfecto para ustedes Así que cuando estaba preparándose para hacer su video Siento que se puso como muy fastidioso Y yo me di cuenta que yo me pongo así Porque yo me pongo como tensa Que quiero que todo salga perfecto Y que quiero que el video sea lo más bello posible Permiso, permiso Me llevo todas las cosas fuera del medio Todavía Uy baby, que tuve que ir al baño Tantos años casados Y todavía no sabes poner las luces Es en serio Es perfectamente normal Que no vaya al baño 10 veces al día Es en serio Que todavía no sabes poner las luces Eso es normal Muy baby, muy baby Gracias baby Y también me di cuenta como que eso es algo que puedo mejorar de mí Que tengo que relajarme un poco más Que pensar que los videos Aunque quiero que salgan bellos Y quiero que salgan perfectos Tal vez no deberían ponerme como tanta presión en mí misma Y también en el gordo Que puedo quedar perfecto En serio siento que aprendí muchísimo Cuando estábamos haciendo este video Ok, ven para ponerte las luces A ver mi vida Si mi vida Ya voy Ya voy Uy, que bonito Que bonito estás Mi amor A ver esos colorcitos A ver Ajá, ajá Mi amor Ajá Vamos a ver los colores Que bonito estás A ver mi vida Que nos pruebe el sonido Porque tu sabes que a mí Yo he olvidado eso antes Déjame quitarme Porque yo hago una sombra gigante de luz También porque me da pena Que me estés viendo mientras grabamos También algo que siempre pasaba Es que el gordo Ustedes saben esto Yo ya sé esto Y en serio Es lo más bello del mundo Es que él es una persona Como súper paciente Y que me ayuda muchísimo Con todas las cosas Y yo siempre le pido ayuda Y él está de los más dispuestos A ayudarme Así que yo hice lo mejor posible Para ser como del gordo Pero siento que yo Mi personalidad No sé tener esa paciencia Que él tiene Como para siempre estar ayudando Porque en serio Está como Ya, deja de pedirme cosas Venga Me traes mi agua Pues mi amor Claro que sí Gracias Tienes Tavita fría para mi baby Gracias mi vida Avísame si necesitas cualquier cosita Tienes muy gustos Baby Llámame a tomar el agua ¿Puedes llamar? Claro mi amor Claro, claro Gracias baby Ay, te cae la luz Ay, claro mi amor Claro Ya voy Ya vengo Baby ¿Qué? ¿Tienes tu aguita? No, no le echaste nada Te vi ahí cuando te fuiste Y te lo volviste ¿Qué puta la tomaste? Ay mi amor Qué bonita A ver ¿Tienes tu aguita? Ay, déjame buscarle tu aguita Toma mi amor Aquí tienes tu aguita A ver, a ver Muchas gracias Gordo Mira por favor ¿Me puedes prender esa luz? Pensé en un poco así No mi amor Uh, uh, uh Un tema que nosotros tenemos siempre de discusión Es burrito Porque el gordo es como muy serio con burrito Y quiere como entrenarlo Quiere ser como Como ser un padre serio Y yo estoy así como Ay, vamos a jugar con burrito Vamos a dejarlo que él sea feliz Y libre por la tradera ¿Qué haces tú jugando con burrito? Pero es que se veía muy triste No ¿Qué haces tú jugando con él? No, hay que darle disciplina a ese perro Es que por culpa tuya Por culpa tuya Ese perro está demasiado malcriado No Dale disciplina Pero bueno, mira No Es irresistible Es tu culpa María, de culpa tuya Burrito Es que yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer No Yo siento sinceramente Que el gordo hizo un buen trabajo Grabando sus videos Y también grabando sus instastories Hola Así que voy Me dio mucha pena Cuando estábamos grabando Los instastories Porque cambiamos de teléfono Porque el gordo Tiene Instagram Y necesitaba mi Instagram Como para hablar con ustedes Con los amorcitos Bueno, déjamelas ahí Voy a grabar un Instagram Y después Voy a grabar otro video Dicido que estás grabando Vas a subir esto a Instagram Sí Pero tú no tienes Instagram Tu teléfono Necesitas mi teléfono En verdad Debimos haber hecho eso Tengo que cambiar de teléfono Porque eso es importante Ok Dame el tuyo Pero acuérdate de hacerlo En Snapchat primero Para que tengas el filtro Claro Yo me voy a poner mi filtro Porque no se me dan estas ojeras Te maquillaste mal hoy Vamos a ver Vamos a ver Que filtro me queda bonito Voy a poner El de los corazoncitos Que siempre me gusta Amorcitos Estoy grabando un video Increíble para ustedes Ay, ya quiero que se publique Y yo agarré su teléfono Para jugar videojuegos Porque juega muchos videojuegos Con el teléfono Y vi que tenía mensajes Y me puse a revisar los mensajes Estás cómoda mi vida Mientras yo trabajo Es demasiado raro Como que no entiendo Estas aplicaciones Que tienes como un millón De aplicaciones Yo en verdad Yo nunca veo tu teléfono Ni lo agarro Ni nada Acuerdo Tienes un correo Y once mensajes En Whatsapp Vete que revisa tu mensaje Mi amor Revisa, revisa Y amorcitos Esto es en serio Algo que yo jamás hago Yo nunca reviso Sus mensajes Nuestra relación no es así Pero yo no sé Fue así como demasiado Tonta, inocente Yo no sé Vi la notificación Y dije Ay, déjame leer ahí Y cuando yo abrí eso Cuando vi todos esos mensajes Yo como que Son puras tipas Sí, puras mujeres Ajá, o sea Ya va Yo sé quién es Ok Ajá ¿Quién es Nani? Marie Yo sé quién es Karina Ale No, no, no puede tener amigas Yo no sé Fue como que Fue como un momento Me puse a respirar así Súper rápido Me puse fría Me molesté demasiado Me puse como En serio No estoy orgullosa De este momento No, no, en serio Yo no voy a salir No puedo tener otras chicas No entiendo Tienes dos chats diferentes Con Nani ¿Quién es Nani? Una mujer Que está muy especial En mi vida ¿Quién es Nani? No, 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 no ¿Quién es Nani? ¿Quién es Nani? Una mujer muy especial En mi vida ¿Quién es Nani? Mira, Mari Gaby Dev Bueno ¿Quién es Nani? No, no, no Mis amigas ¿Qué amigas? ¿Qué amigas? ¿Qué amigas es esa? Yo conozco a tu amiga Yo conozco a Karina Yo conozco a Liz Yo conozco a Amigas Ajá Otras amigas Mujeres Son puras mujeres Tu trabajo tienes puras mujeres Mira, tienes como un solo chat con un hombre Que creo que es Sebas ¿Qué? Mi amor No, son puras mujeres Son puras Mira, mira Mi amor Nani es mi tía Una de las otras Nani es mi tía Es Débora ¿Te acuerdas? Débora, mi amiga Salimos con ella Este, Mari Gaby Es mi hija ¿No te acuerdas? Pero tú tienes otro chat con Débora Ajá Bueno Si quieres métete para acá Estamos hablando Que ella está en Europa Baby Pero todo pasó Como una tontería Y seguimos con esta vida Algo con lo que al engordo Me ayuda todo el tiempo Es tomar fotos de Instagram Esta va a ser mi ropa ahorita Para salir a tomar fotos para Instagram Tengo que verme Muy a la moda Muy bien vestido Soy Mariale Síganme Arroba Mariale Amor Quiero que me tomes Una foto de Instagram Claro, mi vida Qué bella estás Y aquí Yo no podía contener la risa En serio Yo no lo aguanté más El gordo jugándose fotos de Instagram Fue lo más cómico Fue lo más cómico que he visto en mi vida En serio Y salieron las mejores fotos El gordo Si tuviese redes sociales Sería muy popular en sus redes sociales Quiero unas fotos aquí El sol está pegando De manera diagonal hacia mí Guau Qué cultural sales Guau A ver, a ver cómo están quedando A ver cómo están quedando Ok, ok, mira, mira Dime qué tal Dime qué tal quedan No, salgo gordísimo No, no, no No, estas fotos no sirven Estas fotos no sirven No, pero tú estás flaco Tengo que hacer dieta Estaba gordísimo Parece una ballena Tú estás flaco, mi amor Tú estás bello Es precioso Esta foto, ninguna de estas fotos sirve Ninguna de estas fotos sirve Mi amor Tómala desde arribita ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Desde arribita Para verme más flaco ¿Cómo me va más esbelto? ¿Así? ¿O así? ¿Cómo? ¿Así? ¿O así? ¿Y la pierna? ¿La pierna? ¿La pierna está bien así? ¿O así? Ah, bueno, me gustó una ¿Te gustó una? Sí, lo hice bien Sí, bueno, de las 3.000 que tomamos Me gusta Esta ¡Yay! ¿Qué bellos? Ay, no sé Precioso, mi amor Precioso O sea, eres bellísimo No sé, la barba me sale un poquito rara ahí También buscamos unos paquetes Y aquí yo creo que ya el gordo empezó a abusar Porque es verdad que él busca mucho los paquetes Pero yo también busco los paquetes Y yo también ayudo Él está así como Ay, no, sí Yo voy a cargar todas las cajas Pero es mentira Yo también cargo bastante las cajas Bueno, amorcitos Ya tomamos las fotos Quedaron súper lindas Ya quiero que las vean Y ahorita Vamos a ir a buscar unos paquetitos Que me llegaron Y entonces Estoy esperando Todos unos paquetes de Kylie llenas Y bueno Quiero ir a ver si me llegaron Para mostrárselos ¡Ay! ¡Qué emoción! Ajá, baby Ayúdame, por favor, con los paquetitos Sí, mi amor Ven, yo te ayudo Yo te ayudo Eso es mentira Es verdad, es verdad Es mentira Ven Yo voy a llevar esto Ajá Ajá, ajá Qué gracia Ajá Y tú llevas los más pesaditos Qué felices Es el target Unos platos Cuando no se te caigan Ven, ven Déjame llevarte con esta cajita Me parece que eso no eran los platos Ajá ¿Qué emoción? Y de hecho Con esas mismas cajas Que fuimos a buscar Yo llevé casi todas las cajas Y yo solo llevo la grandota Así que Nosotros, en verdad Nuestra relación es muy de Trabajo en equipo Y ahí siento que Se dio Siento que fue mentira En general Yo siento que ustedes Esto ya lo saben Y él es una persona increíble Y siempre está ayudándome Y siempre está diciendo Que todo lo hice De la forma más linda Y dulce Y así como súper Ustedes saben Cómo es el gordo Así que yo intenté ser así Y por ejemplo Cuando él va a sacar las cajas Siempre está diciendo Como si quiere llevar algo A la basura Baby Voy a botar las cajitas Gracias mi amor ¿Qué cajitas tienes aquí? Lista Aprecio mucho lo considerada que eres Y tú me ayudas con todas las cosas ¿Tienes cajitas por ahí mi amor? Sí mi amor ¿Me ayudas a botarlas? Sí mi amor Gracias mi amor Siempre aprecio muchísimo Las cosas que haces por mí Te amo corto Digo baby Te amo baby Te amo corto Y yo también hago siempre Un esfuerzo consciente Si él me está ayudando con algo Decirle como que Gracias Te aprecio Eres lo máximo No sé Siento que Aunque él sepa Que yo lo aprecio Lo que está haciendo Y que estoy agradecida Siento que es muy valioso Que alguien te lo diga Así que yo siempre Se lo estoy diciendo Que sea algo que se lo digo Todos los días Siempre se lo digo Porque siento que es importante Luego íbamos a salir a cenar Y eso fue súper gracioso Para mí fue la cosa más relajante Del mundo Porque aunque yo sabía Que nos teníamos que ir Como en media hora Yo no me tenía que preocupar Por arreglarme Vamos a una cena como En media hora Deberíamos salir Y yo no tengo Ningún tipo de problema Porque me voy a poner Básicamente lo que siempre Me pongo todo el tiempo Una camisita negra Blue jeans Mi chaquetica Y mis zapaticos adidas No los puedo olvidar Mis zapaticos adidas En cambio El gordo pobrecito Se tuvo que cambiar de outfit Como 50 veces Hasta que encontró Lo que de verdad Se iba a poner Bueno Baby yo no sé Tú dirás A ver qué te voy a poner Yo mientras tanto Voy a estar aquí jugando Tengo que ver Cuál va a ser Mi cuarto cambio De look del día Tengo que ver Entre la ropa Que tengo Me veo gordo con esto amor No mi vida Estás bella Bello Precioso No sé qué ponerme Todo me hace ver gordo Amor Todo me hace ver gordo Esta ropa no me queda ¿Qué te parece esta? Bello mi amor Bello ¿Te gusta así? Me veo muy gordo Bello Estás bello Pero no te vas a poner la chaqueta azul ¿Tú vas a tomar la azul? Bueno Déjame ponerme la azul Que a ti te vas a tomar la azul No A la que tú quieras Gordo Literalmente tardé como Medio minuto en vestirme Porque me puse La ropa que te había puesto ayer Que la se ha tirado en el piso Y eso es lo que hace el gordo Porque siempre se pone la misma ropa Aunque no la tenga tirada en el piso La tiene que ser en el piso O sea, súper a mano Entonces, sí Siento que estoy viviendo la vida Demasiado cómodo Todavía me queda demasiado tiempo Está así coca Ya estoy lista para irme Y falta que sí Veinte minutos para irme Yo manejé Porque usualmente Él es el que maneja los lugares Pero ustedes lo saben Él es demasiado perdido Siempre está desubicado No sabe cómo llegar a ningún lugar Él en serio Se pierde en todas partes Así que me tuve que burlar Un poquito de eso Amorcitos Soy Mariale Obviamente Voy camino ¿Qué pasó? ¿A dónde es? Aquí tienes que darle para la izquierda No se salió del edificio Ah, bueno Toma Sigue la izquierda Sigue las direcciones Toma Pero no, no, no Dime tú No se salió del edificio Entonces estoy aquí bloqueando Porque vamos a ir a comer con unos amigos La voy a pasar súper bien Y entonces Bueno, amorcito Como ustedes saben Ustedes son los más importantes del mundo para mí Más que si estamos perdidos por ahí Entonces como que eso Ayudar al conductor Es más importante hablarles a ustedes Bueno, entonces se va a la derecha Ajá, sí Ajá Y a la hora de la cena Ahí sí ya no estuve tan feliz Porque me tocó a mí pagar toda la cena Y yo como No sé ni siquiera si me tarejita Vaya a funcionar Pero funcionó, funcionó, amorcito Funcionó Qué rico este postre Vamos a comer todos esos helados No, las fruticas Tú vas a comer fruticas Hay que ser saludable y comerse las fruticas ¿Qué me estás diciendo gordo? Bueno Estás un poquito subidito de kilo Mi amor Te toca pagar la cuenta Esta es la mejor parte de cambiar de cuerpo Está bien gordo No sé si pase mi tarjeta Menos mal que traje mis papeles Menos mal Ok, yo brindo hoy Gracias mi amor Y siempre porque soy gordo Exacto Ya cuando regresamos a la casa Y nosotros hacemos varias cosas Como por ejemplo sacar la basura Que eso lo hice Ya llegamos a la casa Fui a sacar la basura Como buen gordo que soy Y ahora a poner esta bolsa en la basura Y yo me voy a acostar a dormir Se acabó mi día Listo Y en este momento yo tendría que Quitarme la cabeza Sin dejarla tirada por algún lado Así que en el piso Y echarme en mi cama En mi hueco Pero Sin lavarme la cara Ni nada Más tarde Como que a las 12 de la noche Me iría a sapear los dientes Pero No me quitaría nada A ver Bueno, no tendría maquillaje Pero no me haría nada en la cara Solamente Echarme Pero ustedes saben que Mariale nunca para Así que el día del gordo Todavía seguía Pobrecito El gordo en serio Estaba como que Aparentemente Tengo que Quitarme el maquillaje Y tengo que echarme Unas cremas en la cara Pero no tengo ni idea Cuáles son las cremas Si, te voy a echar la crema De cuerpo en la cara Bueno, tengo que echarme mi crema Él con la crema Y la loción que se tenía que poner En el rostro No sabía nada Él estaba súper perdido Pero tú sabes Dónde están las cremas Bueno, me voy a quitarme El maquillaje primero Tú chates en la cama Así sin buscar la crema ¿Esta está así ya? Sí Bueno, no estamos Con delicadeza Para que no te salga la arruga Muy bien, gordo Muy bien Alredando los ojos Con delicadeza Con delicadeza Fuentes de información Fidel dignas Me comentan Que las cremas están aquí Hay 354 millones No sé cuál se supone Que me tengo que echar Supongo que me echo todas Me echo todas Me echo todas Gordo Digo, baby Dime mi mamá ¿Estás cómodo así? Sí Acostado de esa manera Ah Tengo que estar así No ¿Cómo? ¿Cómo te acostás tú con el computador? Baby, yo me acuesto boca abajo Bueno, y con la edición Ni se diga Me ha perdido el pobre todavía Mmm, qué rico A editar ¿Qué vida vas a editar, gordo? Digo, baby Esta que estamos grabando ¿Y dónde se edita? Y me hizo algo que yo siempre le hago Y yo de verdad Intento no hacerlo Pero es que cuando yo estoy editando Así en la computadora Que estoy súper concentrada Me pongo a pedirle cosas Y le digo como que Gordo, tráeme esto Gordo, tráeme aquello Amor ¿Qué? ¿Tienes ganas de traerme agüita? Claro que sí, mi baby Claro que sí, mi amuchito Gracias, mi amor Yo te traigo tu agüita Aunque yo estoy igual de cómodamente echado aquí Que tú Yo me voy a parar de traer tu agüita Porque te amo Y soy el mejor esposo del mundo Gracias, mi amor Te amo Ok, ya te traje tu agüita Aunque ya estaba ahí desde antes Porque yo soy demasiado loca con el agua No te pongan como unas fresitas Claro, baby Toma, mi amorcito Pero yo aquí te traje tus fresitas Gracias, mi amor Te amo Amor, y ya que estás parado Te traes la tarjeta de la cámara Claro, mi amorcito Toma, mi amor Gracias, mi amor No, pero esto es una tarjeta Me vas a sacarla de aquí Toma Listo, mi amor Gracias, mi amor De nada, mi amor Soy culpable Lo sé, lo sé, lo sé Luego de aquí ya era hora de dormir Había sido un largo día Creo que para nosotros los dos Aunque admito que para mí fue bastante relajado el día Yo siento que no hice tanto No sé, yo me sentí como Un día de vacaciones Bueno, yo estoy aquí Esclavizado trabajando en la computadora Y el gordo Está ahí Es mi momento de relajarme Echado jugando videojuegos Es mi momento de relajarme No, ok Sí, has trabajado duro todo el día Y yo también Pero María Elena no para El gordo sí para Pero con eso no quiero decir para nada Que es que el gordo se la pasa de vacaciones Y nada así Él definitivamente hace muchísimas cosas Y las hace con la mejor disposición del mundo Y con una sonrisa Y en serio Siento que él es increíble Y con este video No sé Fue como ver como otro lado de él Porque fue literalmente ponerme en sus zapatos Y siento que no es nada fácil entender una persona Y cuando te pones en sus zapatos Es mucho mejor Y de verdad me encantó la experiencia Creo que fue un aprendizaje para ambos Y aunque nosotros llevamos muchísimos años juntos Y siento que nos conocemos súper bien Nos ayudó aún más Entonces, en verdad me gustó muchísimo Bueno amorcitos Voy a pasar el resto de la noche editando Los amo Despídete gordo Buenas noches Buenas noches Pero sí, amorcitos Coméntenme si les gustó el video Si se rieron un rato Con nuestras locuras y aventuras De verdad Espero que les haya gustado A mí me encantan hacer estos retos Estos han sido muchos retos De 24 horas últimamente Así que aquí en la pantalla Les voy a dejar otro reto Que hayamos hecho de estos De verdad Los amo demasiado Aquí a un like Les voy a dejar el link A mi video anterior Y allá abajito Dos bolitas para que hagan clic Y se suscriban A mis dos canales de español Los amo Besos Chau